Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré. Por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te desentiré. Por siempre te adoraré. Por siempre te encantaré. Por siempre te adoraré. Hoy en día hermanos Los cristianos bíblicos Son acusados Por los no creyentes Por el mundo Y incluso por algunos creyentes De que si todo escuchen Si todo nuestro estilo de vida Verdad y conducta Está limitada solamente a la Biblia Vivimos de una manera estrecha Y limitada Así te dicen Dicen Perdés tus libertades Vivís reprimido Te limitas en conocimiento Vivís de una manera Apretada Porque la Biblia dice que Te limita Te estrecha Te esclaviza Lo que se quiere decir con eso Es que la Biblia no es De ninguna manera suficiente Para satisfacer todas las áreas De la vida de la persona De lo que más se acusa En este tiempo En esta época A los creyentes Es de que la Biblia Los limita Hace que su mente Se acorte Te dicen Y evita que se expanda Abre tu mente Abre tu mente Expandí tu mente Te dicen No seas tan cuadrado Dice que la Biblia Dice que la Biblia Nos quita libertad Y que nos roba La posibilidad De vivir La vida Con más intensidad Más o menos Como que creen Que los cristianos Estamos en un claustro Más o menos Cuando somos cristianos Estas acusaciones Los dan Desde el Desde el vago De la esquina El vago ese Que está ahí Que escuchó nomás Y repitió Hasta los escépticos Más preparados Pero que sus vidas Por lo general Reflejan Todo tipo de carencias Lleno de vicios Familias destruidas Depresión Dolor A sus pasos De incoherencias Estuve leyendo La biografía Algunos grandes Hombres Con mentes brillantes Que han aportado A la humanidad Muchas cosas importantes Pero que eran escépticos Por ejemplo Jean Paul Sartre Un francés Un aristote De nuestra época Murió hace 20 25 años Hasta 30 años Hasta Él es el creador De una línea De pensamiento Llamado existencialismo Hombre es profundo Hombre es tan inteligente Que hace que el común De la gente Parezca mono a su lado Él fue un hombre Sumamente depresivo Instó a la humanidad No tener más hijos Porque no le tenemos Que seguir La broma pesada De la vida Porque la vida No tiene ningún sentido Y de hecho Fue coherente Con él mismo Y lo cumplió Él se casó Pero nunca tuvo hijos Porque para qué Le hace traer hijos Al mundo Si vienen a sufrir Este es un mundo cruel Como dice la Biblia En el capítulo 14 Job El hombre nació De mujer corto De días Tiado sin sabores Hay otro matemático Filósofo Un hombre brillante Se llama Bentham Russell Un ateo rabioso Murió a los 98 años Estuvo cuatro veces casado Fíjate que bien Le fue en su vida privada Y su cuarta mujer Tenía abiertamente Un amante Con quien tuvo dos hijos Y ya lo reconocía Evidentemente Algo ahí no funciona Como dijo mi hermano Adolfo Hoy le cortas aquí Sangra Son seres humanos Pero desde esas personas Que te quieren Meter un estilo de vida Donde Dios está ausente Y ellos no reflejan Sentido en sus propias vidas ¿Qué pueden decir? Pero Vamos a dejar de hablar de eso Vamos a hablar de La opinión de un gran hombre De un hombre altamente preparado De un hombre digno De un hombre elevado Influyente De un benefactor De su sociedad Y por sobre todas las cosas Que demostró en su vida El servicio Amor Y coherencia Vamos a leer Qué dijo este hombre Y le voy a decir Quién fue Y quién era este hombre Este hombre dijo En la contemplación De la divinidad El estudio De las escrituras Hay algo Extraordinariamente Beneficioso Para la mente Es un tema Tan vasto Que todos nuestros Pensamientos Se pierden En su inmensidad Tan profundo Que nuestro orgullo Se hunde En su infinitud Cuando se trata De otros temas Sentimos que podemos Abarcarlos Y enfrentarlos Pero cuando nos damos cuenta O nos vamos Con el estudio De las escrituras Y descubrimos Que nuestra plomada No puede sondear Su profundidad Que nuestro ojo De águila No puede percibir Su altura Nos damos cuenta Que aún el hombre Más sabio Puede llegar a parecer Un pollino salvaje Ningún tema Tiene la capacidad De humillar Tanto la mente Como los pensamientos De Dios Más Si al mismo tiempo Lo humilla También lo expande El que con frecuencia Piensa en Dios Tendrá una mente Más amplia Que el hombre Que se afana Simplemente Por lo que le ofrece Este mundo estrecho El estudio Más excelente Para ensanchar El alma Es el estudio De Cristo Y este crucificado No hay nada Que desarrolle Tanto el intelecto Que magnifique Tanto el alma Del hombre Como la investigación Devota Sincera Y continua Del gran tema De la vida Esto lo dijo Charles Spurgeon En Londres En el año 1854 A la edad De 20 años Ahora ¿Quién fue Charles Spurgeon? A la edad De 8 años Ya leyó El libro completo El progreso Al peregrino Que esta semana Empiezo a enseñarle A mi hijo Ese es el segundo libro Más leído En la historia Después de la Biblia El progreso Al peregrino De Juan Buñán Le gustó tanto Que lo leyó 100 veces En toda su vida Tapatapa A los 15 años Ya leyó Toda la Biblia Por completo Y podía recitar Extensas partes De ella De memoria Este hombre Leía semanalmente Escuchen 6 libros Casi uno por día Durante 43 años Era un fenómeno Sabía de matemática Biología Historia Y arte Específicamente Dibujo Y poesía A los 16 años Fue pastor De la iglesia Bautista Water Beach Y a los 19 años En la iglesia Tabernáculo Metropolitano En Londres A los 22 años Predicaba en promedio A 24 mil personas En su auditorio Predicaba hasta 10 veces a la semana Y tenía impresos Más de 200 mil Prédicas Y fue el escritor Que más escribió La historia De la iglesia Comparar a este hombre Con tu socio Que no cree en Dios Porque vio un video En YouTube O con el vago Aquel Que te dice Que tu mente Se estrecha Por leer la Biblia Y de cada 10 palabras Que sale de su boca Ocho son Son Cheolugo Comparale a esos A esos Con este varón Esto va más Para los jóvenes Que de repente Paran en la vida Para pedirle un consejo Cuidado a quien Pedir consejo En la vida Este tema Hermanos De cuestionar La insuficiencia De las escrituras Incluso Ya se puede ver Infiltrada En la propia iglesia Personas creyentes Que se identifican Con Cristo Abiertamente Se congregan Y son parte De una comunidad De fe Tienen conceptos Y valores Hasta aparentemente Cristianos Y en algunos casos Nada cristianos Pero que aparentemente No contradicen Las escrituras Y las toman Como verdades Y fundamento En sus vidas Voy a dar Algunos ejemplos Aquellos que se denominan Cristianos Los que nos denominamos Cristianos Pero no son más Que de nombre Este país Fue el 90% De cristiano 90% De cristiano De este país Es un chiste De este país Corrupción Pecado Promiscuidad Violencia Una barbaridad De este país Pero 90% De cristiano Hermanos Según los sociólogos El 10% De una sociedad De 200 millones Habitantes 20 millones De 6 millones Como nosotros 600 mil Puede volcar En una sola generación Una sociedad Para bien Y si acaso Somos 90% Tiene que ser Paraíso Bueno Ahí vamos Muchos que dicen Ser cristiano Pero de nombre No más Yo soy cristiano Caen en contradicciones Realmente escandalosas Todo aquello Que contradiga Escuchen hermanos Ustedes Les estoy enseñando Todo aquello Que contradiga Flagrantemente La doctrina Fundamental De la Biblia Es un engaño Y debemos rechazarla Como una posible Posible verdad Debemos rechazar eso No podemos aceptar Si contradice la Biblia Si es que creemos Realmente que la Biblia Es la verdad Y la palabra de Dios Es incoherente Por ejemplo Llamarse cristiano Y no creer En la enseñanza De Cristo Y no creer En sus valores No creer En su moral En su muerte En su resurrección En su deidad En las doctrinas apostólicas La salvación Solo por fe La obra en la cruz La persona El Espíritu Santo La inerrancia De la Biblia Que inerrancia Que la Biblia Carece de errores Dichos como por ejemplo Soy cristiano Pero practico La meditación Trascendental Soy cristiano Pero creo En la reencarnación Soy cristiano Pero me gusta El cabalá Soy cristiano Pero no creo Que toda la Biblia Sea perfecta Soy cristiano Pero Cristo No creo que sea El único camino Soy cristiano Pero todas Las religiones Son buenas Esta declaración Hermano Que ustedes ya Lo han escuchado Y por ahí Algunos lo dirá acá Denotan una Supina Ignorancia De las verdades Bíblicas Y también denota Que con esas Declaraciones Demuestran que en realidad No le creen a Dios Por lo menos Al Dios de la Biblia Efesios 2.20 Dice Edificado sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Que es la Biblia Siendo la principal Piedra de ángulo Jesucristo mismo Personas que piensan Así Como recién dije Deberían De replantearse Si realmente Son cristianos O que es lo que son Yo creo que Deberían de definir En que realmente creen O son cristianos Y creen lo que La Biblia dice O dicen No creo lo que La Biblia dice Y dejan de ser cristianos Y dicen Ya no soy más cristiano Porque no creo Que la Biblia Sea la verdad Ahora Ahora si nosotros Como creyentes Queremos tener Una verdadera Como visión Cristiana del mundo Ver el mundo Con los lentes De la Biblia Ver el mundo Esa es la como visión Debe de empezar Con una convicción Profunda De que la Biblia Es la palabra de Dios De que el creador Del universo La mente infinita El todopoderoso El que todo lo sabe Habla a través de ella Como cristianos Nosotros deberíamos De estar seguros De que la Biblia Es la palabra de Dios De que es inerrante Carece de errores Que es autoritativa Que significa eso Que es la única autoridad De nuestros fundamentos Morales Y espirituales Creemos que Como dijo Jesús En Mateo 5.18 La Biblia es Totalmente confiable De punta Punta Y abarca Todas las áreas Del hombre Y de la mujer Y del ser humano Jesús dijo Porque de ciertos digo Que hasta que pasen El cielo y la tierra Eso va a ocurrir Dentro de miles De millones de años Ni una jota Ni una tilde Pasará la ley Hasta que todo Se haya cumplido Y es por este motivo Que todo cristiano Debe de regir Sus vidas Por las escrituras Debemos de someter Toda supuesta verdad Al evangelio La Biblia Es nuestro parámetro En todos los aspectos De la vida Si a mí me preguntan La moral bíblica Tan cuestionada La moral bíblica ¿Verdad? Por ejemplo Una vez Yo suelo contar Esta historia Y cuento de vuelta Hace como tres años Me he invitado A un programa De farándula De la chimento Porque era martes 13 Y supuestamente Querían ver Si es que Tenía lo que ver La Biblia Con el martes 13 Si de verdad Había mala suerte Y creí que era Una plataforma Interesante Para poder Predicar el evangelio Porque me dijeron Que iban a ir Cuatro brujos Y en vez Que se pasen Diciendo Y parate Preferí irme Y arriesgarme De repente Porque te buscan Polémica Y yo no estoy Interesado En esas cuestiones Pero me fui Con mi hermano Adolfo No fui Me arriesgué Y era todo Un panel ahí ¿Verdad? Algunos lo ven Está en YouTube Y en un momento dado Después de hablar Con el brujo Que dice La vila Esto, aquello Le di ahí Con todo Me dice Porque la polémica No era suficiente Entonces me dice El conductor Me dice Pero pastor Le quiero hacer una pregunta Estábamos llenas de modelos Y todo ahí ¿Verdad? El tener relaciones Si una mujer Tiene relaciones Ante el matrimonio Es una promiscua Le dije No, le dije La promiscuidad Tiene relación Con la Con la práctica De ese estilo de vida Pero si una mujer O un hombre No es más virgen No necesariamente Habla de que sea un promiscuo A lo mejor Perdió su virginidad O a lo mejor Está con una sola persona No sé Pero el punto Él quería ir Tocarla Y ahí dijo Bueno, pero Es pecado Tener relaciones Antes de casarse Y ahí ya Se podía cortar El ambiente Con un gilet Y le dije No solamente es pecado Sino que tiene nombre Se llama Fornicación Te explico Yo tenía Una botella de agua Le dije Esta agua Vamos a suponer Que se descubre Que esta agua Esta marca de agua Está contaminándole A un montón de gente Dándole úlceras Vómitos Y hasta cáncer ¿Qué haría el gobierno? Y quitaría circulación El agua Muy bien Es momento Ya que quitemos Circulación La fornicación Trajo un montón De abortos Enfermedades Dolor Divorcios Problemas Dolores emocionales Hay que quitar Ya de circulación Eso Le dije ¿Verdad? Le dije Chicas Ustedes Chicas Escúcheme Chicas Le dije ¿Verdad? El secador de pelos Bueno es malo Súper bueno Pero mientras se duchan Te va a matar ¿Verdad? Entonces algo bueno Y útil Fuera al lugar usado Puede matar Así también el sexo Está restringido Entre un compromiso Serio Entre un hombre Y una mujer Que se comprometieron A casarse Y a estar fieles Uno a otro El resto de su vida Es más La sociedad Donde han Donde han tenido Control sexual Son las sociedades Que más se han desarrollado Eso Hay un libro Se llama La cultura moderna Que John Stott Pronunció En un discurso Que él hizo Uno de los siempre Más influyente Del mundo Un pastor anglicano Dijo Que está comprobado Que las sociedades Que tienen orden sexual O sea que Solamente los matrimonios La fidelidad Son sociedades Que han progresado Mucho más Que las demás Hoy en día Las sociedades Que han progresado Que están progresados Progresantes Están decayendo Nuevamente En su familia En su moral Y han sido La decadencia A todos los grandes imperios Entonces Le dejai ¿Verdad? ¿Sabes qué? Y porque Es pecado No Hay que entender Hay que tener argumentos Hay que explicar Hay que hacer entender A la gente Que la Biblia No miente Como una mujer Una le dije ¿Cuál es para vos La raíz De todos los males? Y me dijo La mentira Y yo le dije Yo no conocí La mentira Pero por supuesto La mentira Trae todo tipo De engaños De esto Y me explicó Muy interesante ¿Cierto? La mentira Es un pecado terrible Pero no es la mentira Es el amor al dinero ¿Por qué? En primer lugar Y ahí pongo la autoridad De la Biblia Porque la Biblia dice Pero te voy a un ejemplo La Biblia dice A raíz de todos los males El amor al dinero El cual codiciando Algunos se desviaron De la fe Te explico ¿De dónde vienen Las guerras? El narcotráfico La prostitución La pornografía La trata de bebés El tráfico de órganos ¿De dónde vienen Las corrupciones Las naciones? ¿De dónde viene? ¿De dónde? ¿De dónde viene El desequilibrio Económico mundial ¿De dónde? Del amor al dinero La codicia Es la raíz De todos los males El dinero no es malo Es el amor al dinero Entonces Tenemos Todos los criterios Bíblicos No es que yo No más pienso Como el debate Que ahora Hace un año me fui Donde me decían Pero la pucha A vos se te pregunta Pastor Bueno la Biblia dice Yo quiero saber ¿Qué vos pensás? Y yo pienso Lo que la Biblia dice Y el escéptico dijo Ahí está Se limita Entra en un callejón Sin salida No, no me limito Llevo sujeto Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Que es el ambiente Más poderoso Al universo Si yo lo creo Y me dio buenos resultados No sé cómo vamos por casa Pero a mí me dio buenos resultados Tomé como parámetro Para mi deporte Tomé como parámetro Para mi vida Ética Laboral Tomé como parámetro Para mi ministerio Tomé como parámetro Para escoger la mujer Con quien me voy a casar Y edificar mi familia Y les cuento hermano Como un testimonio Y no con soberbia No me fue nada mal Por casa ¿Cómo andamos? Vos que la tenés clara Vos hombre sin Dios Que la tenés tan clara ¿Cómo estamos por casa? Quiero escuchar Quiero hablar con tu esposa ¿Cómo estamos? Son transparentes Bueno pero esos son valores Lo que no les va a importar A ellos En fin Está bien Cada uno vive Como les parezca Perfecto Hermanos No se trata Al cristianismo De aceptar algunas cosas Y rechazar otras de Dios No se trata De creer en Dios Y en la Biblia Y es tener una verdadera Tener una Creer en Dios Y en la Biblia Es tener una verdadera Visión cristiana Del mundo Es cuando la palabra de Dios Correctamente entendida Claro Se establece como El fundamento Y la autoridad De todo aquello Que consideramos Una verdad Si somos cristianos Hermanos Tenemos que tener Una sana y correcta Visión de la Escritura Esta debe de establecer Lo que creemos De principio a fin Esta debe de gobernar Toda la área De nuestra vida La Biblia Es el punto de partida Definitivo De todo el desarrollo De una vida cristiana En el mundo Hago una pregunta Y la respondo Porque la gente Pregunta Y dice ¿Es la Biblia Suficiente En sí misma Para dar una visión Completa del mundo Y cómo conducirnos En ella? La Biblia me sirve Para toda la área De mi vida O solamente Para estar en la iglesia La Biblia sirve Para gobernar naciones La Biblia sirve Para gobernar familia La Biblia sirve Para establecer matrimonio La Biblia sirve Para ética laboral La Biblia sirve Para emprender Proyectos políticos Económicos La Biblia sirve Esa es la pregunta Y aparentemente Muchos cristianos Piensan que la Biblia No es suficiente No es suficientemente Moderna Ni completa Para enfrentar Todos los desafíos De la vida actual Te hago una serie Preguntas y contéstatelo En tu corazón Porque es muy importante ¿Crees que en alguna medida La Biblia es retrógrada? Te pregunto a vos ¿Crees que la Biblia es retrógrada? Te pregunto ¿Pensas que hay áreas De la vida práctica Que la Biblia no aborda? Que no es aplicable Pregunto ¿Crees que tienes que Ayudarle entre comillas A tu fe Y conducta Agregando Cosas externas De la Biblia? ¿Crees que si Una persona Solo cree en la Biblia Denota un grado De ignorancia O estrechez mental? Si respondes que sí A alguna O a todas Estas preguntas Estás demostrando Que no tenés Un entendimiento real De lo que realmente Es la Biblia Y no lo juzgues Y no lo conoces Algunos incluso Han ido más allá Al afirmar que De no modernizarse La fe Cristiana Esta podría terminar Extindiéndose Si no se adapta La Biblia A los tiempos Que estamos Viviendo Lo más increíble Es que estas declaraciones Vienen de personas Cristianas Ignorando abiertamente La promesa De nuestro Señor Jesucristo Hecha en Mateo 16 18 que dice Que las puertas Del infierno No prevalecerán Nunca Contra la verdadera Iglesia Voy a decirlo En guaraní Porque me gusta No va a acabar La fe Van a morir De cansados No va a acabar La verdadera fe Porque el Señor Prometió Y va a continuar Y va a continuar Hasta que el venga Aunque encuentre Dos personas Porque el Señor Siempre va a mantener Testigos En este mundo Predicando su palabra Aunque el mundo De la espalda Y se burle Justamente Me comí Dos horas y media De un debate Entre los cuatro Jinetes Del ateísmo Moderno Brutales Pensadores Sam Harris Daniel Denet Richard Datkin Christopher Hatchin Y la conclusión Que llegaron Después de dos horas y media Fue que no hay esperanza Que el mundo Viene de la nada No solamente Nuestro sol Se va a enfriar Nuestro mundo Se va a acabar Sino que hay galaxias Que están en línea De colisión Con la tierra Y dentro de miles Millones de años Volveremos a la nada Con esos términos Se habrán suicidado Más de la mitad De los que le escucharon Y bueno hermanos Es lo que creen Yo respeto Es que si no hay Dios Luego yo pensaría También así Como Sartre ¿Para qué vamos a tener Más hijos? Se sufre mucho En esta vida Porque vos y yo Estamos bien No significa Que no hay dolor En la vida Algunos creen Que Asunción Es shopping Marisca López Shopping del Sol Y después El centenario En ese triángulo Está todo el Paraguay No Hay mucho dolor Hay mucho quebranto El mundo Dos mil millones de personas Comen días por medio Posiblemente en este mundo Siete mil millones de personas Tal vez nosotros Pertenezcamos Este lugar Ustedes Nosotros Acá en Asunción Pertenezcamos Al menos del un por ciento De la población Que puede comer regularmente Que puede vestir regularmente Y que puede dormir Bajo un techo regularmente Ni siquiera lo digo Que tengan auto Que tengan casa Que tengan quinta Que tengan ropa Que tengan celular Que tengan iPhone Que tengan iPad Que tengan esto Que tengan lo otro No eso ya es demasiado Ese ya es menos Cero coma cero cero uno Así que este mundo Es duro Hay un ataque A la suficiencia De la Biblia Y usted tiene que Tener argumentos Que nos falta Para el que El que vio un video Y ya viene a querer Debatir contigo Frente a los compañeros De trabajo De por qué La Biblia es obsoleta Y el creyente Que no lee nada Se queda como Un ridículo Y la Biblia Dice Estén preparados Para presentar Defensa Con mansedumbre Y te emplaza A todo aquel Que demanda La razón De vuestra fe De seguro Los últimos años Y tengan por seguro Esto es el ataque Más violento Que está recibiendo Las escrituras Es en su suficiencia En su verdad Y en su aplicabilidad Para la sociedad Moderna Se está creando Todo tipo De argumentos En contra de ellas En toda la área De la sociedad La arte La filosofía El periodismo El entretenimiento La psicología Los nuevos valores Aún en los libros Para niños En la web Etcétera El ataque Aparentemente Está siendo Demoledor Para la Biblia Hace poco Uno de estos ateos San Harvey Escribió un libro Fue un bestseller En el New York Times Y él escribió El fin de la fe Se llama en su libro Bateó todos los récords Él vaticina Que la fe Terminará extinguiéndose La humanidad En un periodo Corto de tiempo También dijo Eso Voltaire Voltaire Nació allá Por 1700 Y él dijo En 100 años Más nadie más Lerá la Biblia Murió Y 100 años después No les miento Averíguenlo En Francia En su casa La sociedad bíblica Mundial Abrió una biblioteca Y ahí se vendía Biblia 100 años después Investíguenlo Voltaire Él dijo En 100 años más Este libro Será tan octoleto En 1700 Dijo Que ya nadie lo leerá En su casa Los muchachos Le pusieron Sociedades Bíblicas De Europa Y ahí los muchachos Lleguen a comprar Biblia Para vender Gloria a Dios Aleluya Continúa entonces Coordinamos perfectamente Con la hermana Para que eso salga El ataque Aparentemente Es imposible Resistir Fíjense Por ejemplo Dicen que La Biblia No sirve mucho Para hablar De paternidad De maternidad De matrimonio De discipulado En la iglesia De hombría De femineidad De autoestima Etcétera Aparentemente En muchas iglesias También pululan El misticismo Las revelaciones Extrabíblicas Las experiencias Personales Enseñadas Como doctrina Las profecías Que no se ajustan A las escrituras La Biblia dice Que toda palabra Debe ser juzgada Por las escrituras Están poniéndose De moda Y muchos creyentes Toman como verdades De Dios Profecías O palabras Que no están juzgadas Ni calibradas Por las mismas escrituras Aludiendo de que No todo está escrito En la Biblia Justamente hace poco Hablé de una persona Que se va a una iglesia Donde todo es profecía 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 No se leen En la Biblia Y le digo yo Y esa profecía Es juzgada por la palabra Antes de ser dada La congregación Es juzgada Por los ancianos En la iglesia Por hombres piadosos Entendiendo la escritura Por la Biblia Es eso en 1 Corintios 14 No ahí Por fe No se toma todo Y bueno Es una puerta Para que el enemigo destruya La palabra De Dios Debe prevalecer Más que ninguna cosa Pablo dijo Me encantaría Que tú hablases En la lengua Pero en la congregación Prefiero que se hable Cinco palabras entendidas Que mil sin entender No está diciendo No hablen en la lengua Está diciendo Denle preeminencia A la palabra de Dios Y eso es lo que hacemos En esta iglesia Otra área Muy atacada En cuanto a la suficiencia De la palabra de Dios Es en el matrimonio Y en la educación De los hijos Se han infiltrado Un montón De conceptos humanistas Que nada tienen que ver Con la educación bíblica Ni el matrimonio cristiano Pero millones De matrimonios cristianos Pueden dar fe De que las enseñanzas bíblicas Sobre el matrimonio Y la educación Son suficientes Si se las aplica Justamente Tienen un libro Que se llama Cómo separar El cristiano exitoso Y él dice De que El libro de proverbios Es el libro Por excelencia Más conveniente Para enseñar A los hijos Cómo conducirse En la vida Ahí vas a encontrar Diez principios Que por ejemplo Hablan de Cómo escoger Una buena esposa Cómo escoger Buenos amigos Cómo relacionarte Con los demás Qué poner en primer lugar En tu vida Qué lugar ocupa El trabajo Qué lugar ocupa El estudio La honra Al padre A la madre La obediencia Por excelencia Todos aprenden Proverbios Pero increíblemente Proverbios Lo escribió un hombre Que tuvo hijos Terriblemente fracasados Salomón Y por qué Es eso Porque Salomón Tenía la sabiduría Del conocimiento Pero Él no tenía el ejemplo Era un promiscuo Mil amantes Tenía el desgraciado Este Miren lo que hacemos Con una vez Tenemos tanto drama Los fieles Y que serán Con dos Tres Y mil Tenía Y esas mil Mujeres La arrastraron Y le perdieron A él A su reino A sus hijos Porque él No fue coherente ¿Cuál es la conclusión Que llego hermanos? De que no importa Cuánto le enseñes La Biblia A tus hijos Si ellos no ven Coherencia En tu vida Ellos van a ser Tu ejemplo No lo que le enseñas Por eso yo procuro A mi hijo Ella es mi primer juececito Y a mi esposa La jueza mayor La que baja el martillo Pero mi hermano Es mi hermanito De repente yo me pongo Me dice Papi Eso en la Biblia No está Me dice Porque me pongo nervioso Digo algo así Digo La pocha Digo Papi Está bien Gloria a Dios Le digo Perdón mi hijo Me puse nervioso Pero estoy controlando Mi carácter ¿Estamos? Entonces le enseñamos La palabra de Dios La falta de aplicación De los principios bíblicos En los matrimonios cristianos Está produciendo En algunos países Como los Estados Unidos La tasa de divorcios Entre cristianos Son tan altas Y elevadas Como la de los no cristianos Aunque La encuesta Se refiere A los que dicen Ser cristianos Solo por el hecho De congregarse En una iglesia cristiana Lo cual sabemos Que no nos hace cristiano Pero los matrimonios Que de verdad Edifican su casa Sobre la roca Nunca serán parte De esas estadísticas Los matrimonios No fracasan Escuchen Parejas Los matrimonios No fracasan A menos que Una de las partes O ambas Desobedezcan Abiertamente Las claras Enseñanzas De las escrituras Como dice Un refrán No se puede aplaudir Con dos manos Si uno no quiere Dos no pueden Entonces el problema Que un matrimonio Entre comillas Cristiano No fracase Es porque Una o ambas partes No cumplieron Con lo que dice La Biblia Sencillo el tema Miren Créanme Que tengo experiencia Cuando les pongo Enfrente ¿Qué pasó? Esto Me plantean El problema ¿Qué van a hacer? Y empiezan A tomar decisiones Digo Esto no es bíblico Vos tenés que Perdonar Vos tenés que Cambiar No, no Voy a ir Ahí Está bien Estánle nomás Yo tengo Muchos problemas Para preocuparme Por ustedes El fracaso De los supuestos Matrimonios Cristianos No demuestran Escuchen Como algunos dicen La insuficiencia De la Biblia Sino que Es la prueba De la debilidad E ignorancia Bíblica De quienes dicen Creer en las Escrituras Cuando yo veo Un matrimonio Cristiano fracasado No me habla Que la Biblia No funciona Porque yo tengo Dos dedos de frente Y sé que no la cumplieron Denota que Porque no cumplieron Lo que dice La Biblia Fracasaron Ahora La Biblia Son Disciplina Dicen Yo digo La Biblia Es suficiente Para todas Las áreas De la vida De la persona Y lo voy a desarrollar Ahora Vamos a leer Lo que dice Segunda Pedro 1.3 Por favor Segunda Pedro 1.3 Hacia el final Hacia el final Hacia el final de la Biblia Está el libro De Segunda Pedro 1.3 Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Todas las cosas Que pertenecen A la vida Todas las cosas Todas tus áreas Y a la piedad Tu área espiritual Nos han sido dadas Por su divino poder Mediante el conocimiento De aquel Que nos llamó Para su gloria Y excelencia Está hablando La palabra De Dios Pedro decía Que en todas Las cosas De la vida Y la piedad La Biblia Es suficientemente También nos dice Segunda Corintios 9.8 Que sobreabunda En nosotros Todo Todo Lo que necesitamos Para vivir Una vida De victoria A través De su palabra Con su gracia Cuando Jesús Oró Escuchen esto Por la santificación De los creyentes Juan 17.17 Dice esto Santificalos En tu verdad Dijo Jesús Tu palabra Es verdad Él oró Por su discípulo Y dijo Señor Te entrego A estos hombres Yo ya partiré A tu presencia Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Ahora miren Lo que significa Santificar Santificar Tiene que ver Con que sean Completos Que sean maduros Que sean Separados Que sean Íntegros Que estén Preparados Separados Y preparados Eso significa Santificación Y que santifica Al creyente El conocimiento De la palabra Y la aplicación De ella Pablo nos enseña Cómo Dios Lo usó Para instruir A los creyentes Miren lo que dice Primera Corintios 2.13 Dice la palabra De Dios Lo cual También hablamos No con palabras Enseñadas Con sabiduría Humana Sino Con las Que enseña El Espíritu Acomodando Lo espiritual A lo espiritual Y después dice El hombre Natural No percibe Las cosas Que son Del Espíritu De Dios Porque para Él son locura Lo que para Algunos Una gloria Y un poder Para otros Una locura Y no las puede Entender Porque le han De ser discernidas Espiritualmente Es una convicción Que viene a tu corazón Es algo Que te cae Se derrama Sobre tu vida Cuando lee Un versículo Salta Una parte Y te habla Realmente es vida Una palabra Viva Te cambia Te activa Acá hay gente Que dejaron vicios Por una palabra ¿Verdad? Un pastor Amigo mío Me contó Que era Un fumador Empedernido Y que él Muchas veces Intentó Dejar fumar Hizo un montón De tratamientos Para dejar fumar No podía Él era campesino Estaba allá En su chacra En su tractor Dice que una vez Estaba tan nervioso Porque fumaba Y no podía dejar Que agarró Su cadetilla Cigarrillo Rompió todo Y tiró Y entró En el monte Entró en el monte A orar Y hablar Diciendo Dios mío ¿Por qué Lo que no puedo Dejar este vicio? ¿Por qué no puedo? Y lloraba Y tuvo Una experiencia espiritual Donde Él sintió En su corazón Que Dios le decía No podés dejar Porque No me amás Más que todas Las cosas O sea Que el que yo Esté atado A este vicio A este problema Significa Que yo no te amo Más que todas Las cosas Sí Y eso me sirvió Y nunca más Fue mi amigo No podés hacer Un curso de eso ¿Verdad? Pero fue Una experiencia espiritual La palabra De Dios Fue viva En él La Biblia dice Que espiritualmente Nosotros Los cristianos Tenemos que Tener criterios En todas las cosas Y que tenemos La mente de Cristo Por lo cual Tiene la capacidad De discernir Las cosas Yo le digo A las chicas Miren Las chicas Quieren un novio También los muchachos Una novia Pero los muchachos Son más complicados Las chicas Vamos a ser serios Vamos a ser sinceros Los muchachos Son más problemáticos Entonces Me dice la hermana Pastor ¿Qué hago? Pastor Es tan churro Es tan bueno Es tan amoroso Es tan encantado Pero me cuentan Por aquí Me cuentan por allí No vaya a hacer caso A esos chimes En serio En serio Pastor Sí Porque posiblemente Sea de verdad Ah Bueno Está bien Mira Vas a hacer lo siguiente Vas a hacer bíblica ¿Y qué significa eso Pastor? Te explico Le vas a invitar A tu casa Que estén Tu papá Y tu mamá Y le vas a decir Hoy no vamos a salir Quiero caminar contigo En casa Te preparo unos Sanguchitos Algunos pues llegan Y tienen que salir Dios me guarda Si alguna vez Me va a salir Eso hermano Yo no nos quedo Cámara así Enfrente a mi padre Ahí me fui Al mazo Y ahí Para que salga Mi hija Mamá querida Pero así son Por los muchachos Y el papá Papi me voy Buena Y así crecemos No sabe Dónde se va Con quién se va Qué hora viene Qué va a hacer Entonces le vas a invitar A tu casa El primer filtro ya Y cuando Se siente Este varón Ahí frente a vos Le vas a decir Háblame Qué cosa Háblame Háblame Porque la vida Dice de la abundancia Y el corazón Habla la boca Y que te hable Una hora Dos horas Preguntarle Sobre su fe Su fundamento Su familia Cómo le criaron Preguntarle Por ejemplo Qué le pone feliz Qué le pone triste Cuáles son sus Innegociables en la vida Cuáles son sus principios Sobre la moral Preguntarle Sobre cuestiones de fe Preguntarle Sobre cuestiones de la vida Sobre la familia Preguntarle Sus proyectos Su visión Qué está haciendo Qué quiere hacer Que hable Que hable Que hable Que hable ¿Sabías lo que pasó? Qué tal Hablaste con él No, pastor No se fue a casa El primero Lo ya pasó Sí, sí Se quería divertir Nomás Bueno Nosotros 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 No se fue a hacer Cerca suyo Yo tenía El único reloj La casa Era el mío Bueno No estoy Dijando nombres Que se tomen Por aludir A una ley De 16 horas Que tuve Está bien Esa es mi vida Pasada Y también Aprovecho Que mi esposa No vino Leí un libro Que se llama Piense Conforma La Biblia Y dice esto La mente De Cristo Es la mente Consumada De Dios Es omnisciente Es suprema Y sin ninguna Insuficiencia Todo lo que La Biblia La iglesia Necesita Para entender Cualquier problema Satisfacer La necesidad Que sea O descifrar Cualquier asunto Es la mente De Dios Y la mente De Dios Se nos revela En las escrituras De una manera Que es adecuada Para todas Nuestras necesidades Espirituales En Marcos 12.24 Jesús dijo A los fariseos Mire Marcos 12.24 12.24 Dice La Biblia Entonces Respondiendo Jesús Les dijo No Erráis Por esto Porque Ignoráis Las escrituras Y el poder De Dios El Señor Le dijo Ustedes Hierran Fallan Porque no Conocen Las escrituras Por eso El mundo Está como Está Porque no Conocen Las escrituras Y desconocen El poder De Dios Dios Mío Estamos Tan dado Vuelta En este mundo Que ahora La gente Que hace bien Las cosas Son la gente Estúpida Y lo que Hacen mal Son los ídolos Que hay que Copiarle Está tan Loco Este mundo Que el que Hace las cosas Mal Está bien Y el que Hace bien Está mal Hasta ese punto Hemos llegado En 30 años Pero bueno Son profecías Que se están Cumpliendo Según Jesús Todos los errores Provienen De la misma Fuente La falta Entendimiento De las escrituras Y compara Las escrituras Con el poder De Dios Ahora ¿Se acuerdan Cuando Jesús Iba a ser Tentado En Mateo 4 1 al 11 Se va Dios Y le dice A Satanás Satanás Ahí está Mi hijo En el desierto Con 40 días De ayuno Te voy a dar La oportunidad Para que lo tientes Elegí Las armas Y seguramente Satanás Elegiría Los argumentos Porque eso Es lo que Usó Con Eva Argumentos Con que Dios Te dijo Él no te dijo Vas a morir No vas a morir Vas a ser como Dios Conociendo el bien y mal Argumentos Dijo No este es Dios mismo Este es el mero mero Bueno yo elegí Mi arma Como esos duelos Que antes le ponían Así los caballeros Elija su arma Y él agarró Su arma Y escogió Y se fue al desierto Y le dijo Jesús Si eres el Hijo De Dios Pide que estas piedras Se convierten En pavo Porque escrito Está Bum Esa fue el arma Que usó La palabra De Dios Y Jesús Le dijo Escrito está También Bum Viene otro Misil cósmico Dile Jesús Si eres el Hijo De Dios Tírate al pináculo Del templo Porque escrito Está Enviará Sus ángeles Para que lo roden Y su pie No tropiece En piedra Escrito está También Bien dijo Jesús La otra arma De Dios La misma arma Ambos escogieron La misma arma Pero no había Un arma más poderosa Escrito está No tentarás El Señor Tu Dios Una vez Un escéptico Me dijo Un desafío Y me dijo Te desafío Así hablaba No temiendo Pero sabía Muchísimo Eso sí En serio Muy entendido El tipo Tenía una voz Mío rara Te desafío A que Le agarra A 10 creyentes Escucha A 10 creyentes Y a 10 escépticos Y a los 20 Le des Un veneno Que tomen Y a 10 creyentes Le decís Tomen el veneno Y oren Y a los 10 escépticos Le decís Tomen el veneno Y aquí está El antídoto A ver si se animan Los 10 creyentes A tomar Ese veneno Wow Que desafío Y yo le dije Mi rey Sena más original Papá Ese desafío Ya tiene 2 mil años Es un desafío Luciferiano Le dije Porque Lucifer Le dijo a Jesús Tírate Porque escrito está Y sabe que le dijo Jesús No que yo te respondo No tentarás Al Señor Tu Dios Yo no me voy a arriesgar A morirme Para que un patán Como vos crea O deje de creer Vas a creer la Biblia Y si no crees la Biblia Fuiste papá La palabra de Dios Es suficiente Si no lo crees Ni aunque los muertos Resuciten Van a creer Dice la Biblia Así que tu problema No está en que yo Viva o muera Tu problema no está Ni en que un muerto Sala en un sepulcro Tu problema está En tu corazón No en el desafío Que me planteas Toma vos Y crees el remedio Del antídoto Yo tengo mucho Que hacer en este mundo Porque la Biblia dice ¿Está coraz? ¿Está coraz? El rico Codicioso Que muere Y va con Lázaro Ahí Lázaro muere también Y le dice Padre Abraham Desde el infierno Pídele a Lázaro Que moje la punta De su dedo Y ponga mi lengua Para que me refresque Porque estoy siendo Atormentado Por estas llamas Y le dice Hay un abismo Entre nosotros Y ustedes No podemos pasar Ni usted venir acá A lo espiritual Y le dice Entonces Padre Abraham Envíame a mí A la tierra Porque tengo cinco hermanos Que también son rebeldes A Dios Y yo quiero hablar Y decirles Que se arrepientan Para que no vengan A este lugar Y Abraham le dijo esto Ni aunque vean A un muerto Resucitado Creerán Tienen a Moisés Y los profetas O sea que Tienen la Biblia Que las lea Y las crea Historia Esa Demostrame Yo voy a creer Moópico No va a creer nunca El problema Más que intelectual Es moral No se desgasten Prediquen Prediquen la palabra Pablo dijo Me fui a vosotros No con palabras De sabiduría humana Ni elocuencia humana Sino con demostración De poder Para que vuestra fe No esté fundamentada En la sabiduría humana Sino en el poder de Dios Y que era poder de Dios El Rey Y la Escritura Y el poder de Dios En la Escritura Es la palabra ¿Qué pasa con los niños Que el Señor Mandó matar Allá a los cananeos Choca eso Señor dijo Mande matar a todos ¿Dónde está tu Dios de amor? ¿Usted tiene una respuesta Para eso? ¿O le van a dejar No, pues ahí? Bueno Estudien la Biblia Estudien la Biblia A Jehová Nunca nadie le ha visto Ni le volverá a ver Ni no hay hombre Que le pueda ver Y vivir Eso dice la Biblia Y después Dice otra parte Yo me manifesté A Moisés Y hablé con él Cara a cara ¿Vos sabés Cómo explicar eso Si te preguntan? Porque la Biblia Pues inerrante Pero aquí parece Una contradicción ¿Sabes? Bueno Estudia la Biblia Antes que te avergüencen No hay atajos Para conocerla a Dios Hay que quemar pestañas Hay que leer Y te voy a una fórmula Y dentro de dos, tres años Vas a ser un erudito Y un apologista bíblico Y disponete Entrar en Facebook El mismo tiempo Que ahora lees tu Biblia Y lees tu Biblia El mismo tiempo Que estás en Facebook Y vas a ver Que en dos, tres años Vas a ser un erudito ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, hermano? Jesús dijo en Lucas 11, 28 Bienaventurados Son Los que oyen la palabra Y La guardan ¿Sabes qué? Bienaventurado Tres veces feliz Entonces Si yo tengo Un matrimonio destrozado Si yo tengo Una economía fundida Si yo tengo Una Una emoción Vapuleada ¿Cómo voy a ser Tres veces feliz? Pero la Biblia No solamente suple Tus necesidades En la economía Principios bíblicos Económicos En tu patrimonio En la educación En tus hijos En tu familia En tus emociones Sino también hasta Te enseña a comer Para ser sano Literalmente Te enseña a comer Los muchachos Le bajan A él creyente Un giro lleno Del espíritu Usando desayunas Sándwich de tortilla Con un litro de coca A las seis de la mañana Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pero la Biblia La Biblia Habla También de eso Hebreos 4.12 Voy terminando Gente Me retrasé un poco Por el tema este Estiré hasta el máximo El horario Porque hubo fútbol Entonces estiré hasta el máximo Para que los hermanos lleguen Y hay hermanos Que suelen no llegar A las ocho Que ni se vieron cuenta Que había fútbol En el Olimpia Es más extraño Mira que poca gente Ahora hoy Todo libre está Porque vienen siempre A las ocho Ocho y cuarto Nosotros ni se dieron cuenta Que el partido Terminó a las siete y medio Pero en fin Entonces esperé mucho Hebreos 4.12 Denme cinco minutos más Hebreos 4.12 Dice la Biblia La palabra de Dios Es viva Y eficaz ¿Qué dice que es? Eficaz Y más cortante Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y la intención En el corazón O sea que Estudia la Biblia Para atender Con quien te vas a casar Estudia la Biblia Para saber Con quien vas a hacer negocios Porque dice Que el que conoce La Biblia Disierne El pensamiento Y la intención Del corazón De la gente Si hay algo Que valoro Del pastorado Es que ya aprendí Mucho Con este tema De que hay gente Que te parece Excepcional Pero te da la vuelta Mi hermano querido Te clava Una daga En las patas En mis años De estudiar la Biblia Me enseñaron A discernir El corazón De la gente Y sé Con quien Tratar Con quien No Hasta que punto Y que no Nuestros hijos Tienen que saber Eso Nuestros hijos Viven engañados Por las apariencias Santiago dijo En Santiago 1.25 El siguiente libro Ahí nomás está Dice Más el que mira Atentamente La perfecta ley Que es la palabra De Dios La de la libertad Y persevera En ella No siendo Oidor olvidadizo Sino hacedor De la obra Este será Bienaventurado En lo que hace Que notable Que Santiago Dice La palabra De la ley De la libertad Y Jesús dijo Y conoceréis La verdad La Biblia Y la verdad Os hará libres Sin embargo Aún así Muchos creen Que la palabra De Dios Te limita Y te quita Tu supuesta libertad En este punto Quiero resaltar algo Escuchen Según el mundo Libertad Es poder vivir En la carne Pecando Según la Biblia Libertad Es tener la capacidad De vencer La tentación Y vivir en santidad Cuando la gente Habla de que la Biblia Te quita libertad Lo que está queriendo Decir Es que te restringe Es que te restringe Y quita Tu pecado Para el mundo El pecar Es libertad Para la Biblia El no pecar Es vivir en libertad En Juan 834 Jesús dijo Miren lo que dijo Juan 834 Quiero que lo lean Dice la palabra De Dios Jesús le respondió De cierto De cierto Digo Que todo aquel Que hace pecado Esclavo Es del pecado Miren Yo estoy con tres socios Y los tres socios Dicen Nos vamos a un prostíbulo Vamos a tomar A este emborrachano Y vamos a fumar Como un tren Yo no Yo ni me voy Al prostíbulo Ni voy a fumar Como un tren Ni voy a tomar A la joya De allí Pobrecito Que reprimido No es libre Claro Le lavaron la mente Le puse un cuadrado De lo que te perdés Y se va ¿Sí o no? Así Esa es la libertad Que vos perdés ¿Verdad? Perder la posibilidad De enfermarte Perder la posibilidad De destruir tu familia Perder la posibilidad De entrar en depresión Perder Todas esas cosas Porque vos te perdés Y dejás de pecar Fíjate El pecado Trae división Depresión Enfermedad Muerte Condenación Aflicción No importa Cuánto placer Nos dé En el momento Su fin Es muerte Y la palabra De Dios Nos libra De ella Toda gente Que está deprimida Tristecida Amargada Dividida Yo le pregunto ¿Qué pasó? Y detrás De toda situación De dolor Hay el pecado De uno O de varias Personas Así de sencillo No hay que darle Vuelta al asunto Pedro Pedro dijo Desear Como niño Recién nacido La leche espiritual No adulterada Para que en ella Crezcáis El crecimiento Espiritual Del creyente Tiene una estrecha Relación Con la leche Espiritual No adulterada Que es la palabra De Dios Pablo dijo Poco antes De morir A los cristianos De Éfeso Y como nada Que fuese útil Es rehuido Anunciaros No es rehuido Anunciaros Todo el consejo De Dios Y ahora Hermanos Encomiendo a Dios Y a la palabra De su gracia Que tiene poder Para sobre edificaros Y daros herencia Con todos los santificados Con esto Pablo está diciendo Que ninguna parte De la Biblia Carece de importancia Y que está Totalmente preparada Para suplir Cualquier área Del creyente En la misma Declaración básica Que Dios le dio Al pueblo Israel Como un credo Léanlo después Está en Deuteronomio 6, 4 al 9 Dice el Señor Y le agarrará A tu hijo Y le enseñará La palabra De camino En el campo Descansando Y lo pondrá En tu frente Y lo pondrá Ahí en las puertas Y lo vas a hablar Y lo vas a enseñar Te lo vas a atar Ahí a tu cuello Y empieza La palabra La palabra La palabra Para que sea sabio Para que sea instruido Para que tenga excelencia Por ejemplo Un concepto No bíblico A nuestros hijos Tenés que ganar Tenés que Vos tenés que ser Mejor Vos tenés que ser mejor No Ese es el espíritu griego El mejor esto El mejor aquello El más rápido El más fuerte El más lindo El más esto El más aquello El más rico El más El más Competir 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 No mi hijo Yo te voy a quitar Ese estrés Que estrés Te voy a quitar Esa carga Vos no estás llamado A ser mejor que nadie La vida dice Que lo que vos estás llamado Es a ser excelente A ser lo mejor Que pueda las cosas Y a buscar El bien de todos Muy bien Estábamos jugando fútbol Para firmar el club Y él está jugando Con un amiguito penal Yo le ponía Y el niño Era bastante competitivo Y cuando ganaba Le decía Gane, gane Y cuando perdía Se volvía loco Y yo le dije No Estamos divirtiéndonos No estamos Se estresaba Y después Mi hijo se pone así Y le chuta Y le gana Y el otro Gane, gane Y viene mi hijo Yo le miré al costado Y le dice Ganaste Te felicito Y se fue el gol ¿Por qué? No se estresó Hasta el gol La fiesta al otro ¿Sí por qué? Ganaste Te quita el estrés Vamos Dios te llamó A servir A amar A estudiar A leer A ponerte aquí Un ¿Cómo se dice ese? Como los caballos Que no mirá a tu costado ¿Qué? Eso es La iglesia más grande El pastor más ungido Esa es la iglesia Evangélica Nadie El más El más El más El más próspero El apóstol De la prosperidad No No Quitate ese estrés Sé bíblico Termino con esto Salmo 19 Sé bíblico Vos no necesitas Demostrarle nada A nadie Te apobina El más lindo El más grande El más este El más aquello El que tiene La novia más linda Y justo vos Tienes la novia más linda Y tu novia No puede decir lo mismo ¿Y en qué quedamos entonces? Que se han nadado esto Eh Mi novia es la más linda Toda pastor Y la otra prójima ¿Qué pecado cometió Para tener tabú de novio? Son más feos Que pegarle a la madre El 15 de mayo Son más pesados Que alzarle upa A una vaca Han siete Siempre hay alguien Que paga el plato Salmo 19 7 La ley de Jehová Es perfecta Que convierte el alma El testimonio de Jehová Es fiel Que hace sabio Al sencillo Los mandamientos De Jehová Son rectos Que alegran El corazón El precepto De Jehová Es puro Que alumbra Los ojos El temor De Jehová Es limpio Que permanece Para siempre Los juicios De Jehová Son verdad Todos justos Deseables Son más que el oro Y más que mucho Oro afinado Y dulce Más que miel Y que la que destila Del panal Dice que La palabra De Dios Es deseable Más que el oro Pero esta es una sociedad Muy particular Te dicen Viene fulano Y quien por fulano Ese empresario Exitoso A la pucha Exitoso Si Tiene 25 Empresas Multimillonarios Y su familia Ah no Tres veces casado Su hijo drogadicto El otro Su hijo divorciado Ah y es exitoso Wow Pero el que se baja El ómnibus Que gana sueldo mínimo Que es cristiano Fiel Que tiene una Biblia Que la ley La cree Y la aplica Que tiene hijos preciosos Una familia preciosa Una familia sólida Hijos obedientes Hijos que son Excelentes Ese es un pobre infeliz Para la sociedad Así somos Así somos Y para terminar Jesús era El verbo de chocar La palabra de Dios De Chacar Juan 1-1 Él era una Biblia Caminante Inseguridad Confianza Conflicto Persistencia Resentimiento Perdón Rencor Amor Amor Separación Restauración Las circunstancias No determinan tu realidad En cada momento difícil Siempre hay una salida La de aquel Que determina y cambia El destino de tu familia Conócelo Más que vencedores Una iglesia viva En Cristo Jesús Gracias por ver el video